Hola amigos, amigas, primos, primas, familia, los que van a llegar de nuevo desde nuestro almacén, la feria del pintor, a la orden caballero, con gusto, bienvenido, todo lo que necesiten pintura, que necesitas? Sí, acriltex, difícil, él ya no viene como acriltex, él viene como viniltex acriltex, lo consigues solamente en un distribuidor pintuco original, ferretería silver, quinta con 21, tú vas derecho, no lo hay, a papi es la única parte, pero le doy un consejo, yo soy técnico y para que me sigan redes, como lo pinto, cómprese baños y cocinas, es lo mismo y es mucho mejor, y ahí le venden el cuartico, vea, en Zapolín, es el especial para pintar en cocinas, en baños, para la humedad, que se puede lavar, eso es un esmalte diluible con agua, yo fui técnico de pintuco 18 años, se lo estoy diciendo de corazón, no voltea, a Zapolín le vende un cuarto de baños y cocina, solo pregúntelo, es el mismo acriltex, yo trabajé ahí también 4 años. Claro, si necesita, él viene original, pero si usted necesita un color en especial, él se lo preparan ahí en la máquina, ellos tienen una máquina, pero él viene blanco, blanco, venga, 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 le ayudo, venga. Aquí el señor dando una asesoría sobre el acriltex, ya le voy a decir, bonito, buenas, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos, don Mario López, ¿cómo lo pinto? Y mucho más, no pude ir el jueves a la charla. El señor necesita un cuarto de acriltex, yo le recomendé el baños y cocina de ustedes, para que les hablen del tema, es mucho más poderoso y mucho mejor, sino que es que ya no lo consiguen como acriltex de pintuco y no viniltex acril 3, velo, ve, este es el que ellos necesitan, ve, pero yo le estoy recomendando a él que esto no lo consigue fácil, en home center, que si le pueden llegar a eso. Un abrazo para todos, aquí asesorando a, le decía a mi gente, saludos a Mario Jaramillo Hurtado, un abrazo inmenso, ese más lo quiero más que un putas. Vanessa, no te vas a enojar porque me ha ayudado mucho económica, personal, aquí en el almacén, lo quiero como un berraco, a ese pollo que hay allá también, al administrador, pero le quería contestar algo a una seguidora, no vendemos ceras, ojo, Las ceras son muy peligrosas para los acabados con pintura, las ceras son la mamá del problema en cualquier acabado de pintura, si tú estás pintando con un poliuretano mucho más, porque te lo contamina, le da hervido, le da ojo de pescado, le da ojo, las ceras, acércate. Ella me dice que si nosotros vendemos ceras, nosotros vendemos ceras pero de abrillantamiento para los vehículos, que es el poliuretano, y es esta pasta pulidora, pero ceras, ceras para pisos, Solo en los lugares donde venden materiales para aseo, todo lo que tiene que ver con aseo, trapeadores, escobas, límpidos, fabulosos, hay tendencias para los pisos, o en home center, pero recuerda, La cera aquí, es muy usada en mi tierra para la madera, para los pisos en madera, y viene de color, naranja, roja, pero en pisos tradicionales y normales, nosotros no usamos ceras, Las ceras son demasiadamente peligrosas para cualquier trabajo de pintura, en cualquier índole, todas las ceras son peligrosas para pintura, Si tú tienes una superficie untada, pintada con cera, creo que ya no podrías pintarla, puede que la desengracies, puede que la laves, pero yo sé, lo han hecho, Pero más adelante vas a sufrir desprendimiento, vas a sufrir burbujas, porque esa cera entra al capilar, entra al poro, y es muy difícil de retirarla, No, no, nada que ver con ceras, a base de cebos, de ganado, eso es otra formulación, nosotros somos pintureros, un abrazo para todos, Dios los bendiga, vea, Este es un sábado en nuestra ciudad, centro de la ciudad, bicicleteros, mire cómo viene, esta es, vea, aquí vea, una colombiana, vea, esta supuestamente es la de motos, La de bicicletas y vea motos, mira este man detrás de la motos, esta es la bicirruta, un abrazo para todos, Dios los bendiga, aquí estamos, Dios los bendiga.